Lo siento como que el señor Salazarenas le quiere tomar el pelo a los peruanos, ¿no? Que él cree que diciendo o escudándose en migra, ¿sabes qué? Antauro es alianza nacional de trabajadores y bla 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 y no tiene nada que ver con Antauro, la gente va a ser tan sonsa que se lo va a creer. Y yo creo que la gente se ha dado perfectamente cuenta de esta tomadura de pelo porque además la evidencia lo muestra así, o sea, en el papel, el señor Salazarenas ha dicho bueno, es que en el papel el nombre es esto y el estatuto dice que todos son lindos, preciosos, democráticos pero cuando uno ve la actividad del partido ve que el presidente formalmente ha estado 16 años preso con Antauro Humala que el líder del partido es Antauro Humala, que los mítines en la figura central es Antauro Humala que dicen que van a fusilar, matar a todo el mundo que piensa diferente que ellos quieren restituir el imperio incaico, el plan inca de Velasco y tantas otras barbaridades que no se condicen con un sistema democrático en la realidad, en la práctica, no en el papel. Y yo creo que ahí ha habido pues una negligencia de Salazarenas que el Congreso tiene que hacerlo responsable porque si él no es el responsable, ¿quién es el responsable? El señor es el titular del jurado en su calidad de juez supremo y en su calidad de juez supremo se le somete a juicio político y se le destituye porque no está a la altura de una institución cuya función es velar por el funcionamiento normal de los partidos en un sistema democrático. Entonces, ¿dónde estamos? El tema que yo veo y que él ha declarado, lo ha declarado también ahora es que la ley no lo faculta a él, a ser él el que fiscaliza quién entra, quién no se inscribe, quién es antidemocrático y quién no. A ver, lo que pasa es que no debimos haber esperado que el señor inscribe el partido para que le digan, ¿sabes qué? Inscribimos el partido y ya ustedes encárguense de denunciar a la Corte Suprema si el partido se comporta o no antidemocráticamente, porque eso es lo que ha hecho Salazarenas. Se ha lavado las manos, de hecho, ya a Expost tiene que ser el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y quienes accionen frente a la Corte Suprema y ellos decidirán. Pero qué fácil es lavarse las manos cuando, en primer lugar, el señor no debió haber permitido la inscripción del partido. Porque además, él como cabeza institucional, él designa a las personas en el registro de organizaciones políticas, que es la que finalmente tomó esta decisión escubándose en formalismos ridículos. O sea, a ver, Salazarenas permitió la candidatura de Castillo cuando le faltaba un vicepresidente y excluyó a otros partidos por formalismos absurdos. Y ahora, amparándose en formalismos más absurdos todavía, permiten la inscripción de un partido como el Partido Antáculo. Con lo cual, a mí me parece que está clarísima la politización del señor Salazarenas de la justicia electoral. Y quien no lo vea así puede ver la evidencia del trabajo que ha hecho el jurado. ¡Gracias!